¿Quién eres? Cuéntanos. Mi nombre es Akira. Vengo de Japón. Adelante, Akira. ¡Ellos lo van a dar todo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí está! Atención porque está haciendo una pintura muy nacional. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bye, Bye! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un grupo como el sky ¡Wild dance! Con mi agua, menuda tronada ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene un tipo con un cúter, se pone ahí a pegar botes, en fin. ¿Y me estás diciendo que este tío os ha gustado? Muy difícil lo que ha hecho. ¡Venga, hombre, va! ¡Va, hombre, va! Un cúter, bailando, cortando... Mira, no, eso no. Vamos a ir agilizando esto. ¡Para mí es un sí! ¡Ya! Gracias, 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 gracias. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. ¡Para mí es un sí! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Para mí es uno. ¡Sí! ¡Aquí no! Por favor, qué bueno. Ay, qué bueno. Cada día me gusta más este programa. Esto es Got Talent. Esto es Got Talent. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.